Continuamos con nuestra programación y con la información referente a nuestra localidad Arcos de la Frontera. A continuación vamos a hablar de San Antonio de Padua. Recordemos que hoy viernes se va a celebrar una Eucaristía, una solemne Eucaristía de despedida de la imagen de San Antonio con motivo de su restauración. Vamos a saludar en esta mañana, o saludamos mejor dicho, a Paco Moreno, que es el hermano mayor de la hermandad de San Antonio, para que nos cuente un poquito qué necesita de restaurar la imagen de San Antonio tan venerada. No solamente, me reitero una vez más, por la felicesía de San Francisco, sino por todo Arcos. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, María José, ¿qué tal? Pues nosotros muy bien y un poco expectante por saber qué le ocurre a la imagen de San Antonio para que tenga que entrar en un taller de restauración. Bueno, pues necesitamos un poco de restaurar tanto. Tiene una pequeña grieta y una pequeña cosa. Tiene el levantamiento de un poco de la politromía y eso. Y bueno, necesitamos pues restaurarlo y arreglarlo y que se quede pues bien. Como así, ¿no? Estimáis desde la hermandad. Paco, no sé si esta es la primera vez o hay constancia de que San Antonio, la imagen de San Antonio haya tenido que ser restaurada en otras ocasiones. Bueno, que nosotros sepamos, no tenemos constancia de una antigua restauración. Así que es la primera vez que, o por lo menos en la edad más moderna, de que el santo se va a meter a un tratamiento de restauración. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué tiempo desde que marche al taller de restauración hasta que vuelva de nuevo a su templo, a San Francisco? No sé, ¿qué tiempo se estima que esté fuera de su casa? Bueno, aproximadamente estará de tres a cuatro meses. Esta noche le vamos a hacer una misa de despedida, que será a las diez de la noche. Puntualizo porque ha salido en un medio de comunicación que es a las ocho, pero ya aprovechando para vosotros y para los oyentes decir que es a las diez de la noche, ¿vale? Entonces, pues, bueno, le haremos esta misa de despedida y estará aproximadamente de tres a cuatro meses. Será seguramente a mitad de noviembre o a principios de diciembre, cuando lo tengamos de vuelta. Muy bien. Bueno, recordemos para aquellas personas, aquellos oyentes que no estén muy al tanto, ¿no?, de cómo, digamos, es el proceso, los trámites, ¿no?, que se realizan referente a nuestras imágenes. Esta decisión de la restauración de San Antonio se aprobó en un cabildo general extraordinario de hermanos. Esto fue, fijaros, el pasado mes de octubre, si no mal recuerdo, Paco. Efectivamente. Eso fue en el pasado mes de octubre. Y, bueno, la verdad que teníamos muchas ganas porque la verdad que el santo lo requería. Entonces, bueno, pues hemos hecho mucho esfuerzo y, bueno, en fin, lanzamos varias cositas para recaudar fondos. Entre ellas lanzamos una campaña de sobres para recaudar fondos, en la cual estamos todavía. Así que también ya lanzo también que el que quiera participar tiene todavía la posibilidad, tanto y se puede dirigir, tanto a cualquier miembro de la Junta de Gobierno como a mí o como, en fin, a cualquier hermano de la hermandad se pondrá en contacto con nosotros. Y, bueno, la verdad que, como te he dicho antes, la verdad que el santo necesitaba esa restauración porque, bueno, después de toda la devoción que tiene en Arco, pues necesitamos que esté realmente, que esté bien. ¿Me entiendes? Claro. Como bien dice, el pasado curso se llevó diferentes actos o actividades dentro de ese proyecto de la restauración de San Antonio, que no sé si por la cuantía de lo que lleve la restauración, ¿esto se prolongará a lo largo del próximo curso cofrade y a partir de septiembre, Paco? Claro, todavía estamos en ello, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces, claro, no te cuenta que la reparación o la restauración de un santo de esta envergadura, pues, requiere unos fondos que, evidentemente, una hermandad, pues, bueno, necesitas que la gente la acompañe, que la gente la aporte, que la gente, pues, bueno, pueda colaborar de alguna cierta forma. Comprende en toda la medida posible, claro está. Claro. Bueno, que me imagino que desde la hermandad, ¿no?, ya haréis público también, ¿no?, todo lo que vayáis a realizar para recaudar esos fondos, ¿no?, para culminar con la restauración de la imagen de San Antonio. ¿Es una talla de qué data, Paco? Bueno, realmente no hay un dato exacto de cuándo data la playa de San Antonio, igual que de nuestras demás imágenes, tanto de Nuestro Señor de la Columna como de María Santísima de la Paz. Bueno, sabemos que el santo lleva muchísimos años ahí en San Francisco, no hay dato oficial, podemos estimar por un lado o por otro, pero no hay un dato oficial que nos diga que es de un año exacto, así que, por lo tanto, sabemos que está ahí, que nos ayudó en su momento hace muchísimos años, que nos ayuda siempre y que, gracias a él, pues, bueno, evidentemente es un hondo de nuestros baluartes dentro de nuestra hermandad. Claro que sí. Por tanto, ahora, entrar en San Francisco y no ver la imagen de San Antonio, ¿qué va a suponer para los más fieles? Bueno, que tengan un poquito de paciencia, sobre todo, que lo hacemos para la mejora del santo, evidentemente, y para nosotros y para todos, y, bueno, que no se preocupen, que vendrá igual, sino que vendrá, pues, mucho mejor, ¿no?, más guapo y vendrá, en fin, más, vendrá muchísimo mejor. Sí, bueno, esa carita que no nos la cambien, ¿eh?, que esa carita es preciosa, ¿no?, cuando se dice, niño, eres San Antonio, ¿no?, más bonito que San Antonio, se dice, fijaros. Sí, 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 pero no, no, la cara para nada, solamente va a hacer la reparación de algunas grietecillas que tiene y una limpieza a fondo y, bueno, y algunas cosas más, nada más. Muy bien. Bueno, sí, para la despedida se va a realizar, como bien decía Paco, y muy bien, lo de detallar la hora diez de la noche hoy viernes en la parroquia de San Francisco. Sí, muy importante. Sí, sí, sí. Me imagino que cuando vuelva también se tendrá que, ¿no?, que recibir como así se merece. Por supuesto, ya lo haremos público, cuando tengamos claro con nuestro director espiritual lo que haremos y, bueno, evidentemente, pues, se enterará todo el pueblo de Arco y todos sus devotos y toda nuestra gente, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, vamos a recordar una vez más, y si es una invitación, Paco, para que esta noche, como bien decíamos, se va a celebrar, se va a llevar a cabo una solene eucaristía de despedida a la imagen de San Antonio, diez de la noche, parroquia de San Francisco, que estará oficiada por don Iván Carrera Orellana. ¿Qué le decimos a la población en general? Bueno, que estamos allí esta noche, vamos a estar allí esta noche, le vamos a despedir con una misa, una coericía, como bien has dicho, y, bueno, le despedimos con una oración de despedida y nada más. Y ya solo desear que pase pronto los meses y que vuelva cuanto antes. Sí, porque la ida... Y que estemos después todos muy contentos. Que digo, ¿la ida al taller será inminente? Sí, sí, si todo sale bien será mañana mismo. Mañana mismo. Sí, sí, sí. Haremos la misa despedida y, si Dios quiere, pues, mañana mismo nos la llevaremos para Sevilla. Y allí, pues, en el taller de José Joaquín Fijo y Almudena Fernández, pues, estar allí ya está todo el tiempo que he estimado. Claro, claro. Muy bien. Bueno, pues, desde la hermana de San Antonio, desde luego que nos tendrán informada la población en general y a través, bueno, de los medios, especialmente de Radio Arcos, daremos información, ¿no?, de la llegada, ¿no?, de San Antonio y de lo que, bueno, pues, se prepare para ello, para recibir a esta imagen tan venerada en Arcos de la Frontera, la llegada a su casa, a San Francisco. Pues, Paco, mil gracias. Mira, puntualizar una cosita más, porque ya son muchísima gente las que ha colaborado ya con nosotros, con ese lanzamiento de esto que hicimos al principio de curso. Y solamente darle las gracias, miles de gracias, pues, bueno, pues, toda la gente que ha podido colaborar, tanto los hermanos como los devotos, y a toda la gente que nos está aportando, pues, ese pequeño grano de arena que, gracias a Dios, pues, bueno, nos viene estupendamente. Bueno. Y, oye, que abierto queda, ¿no?, para que si quieren seguir colaborando lo puedan hacer. Por supuesto, por supuesto. Aquí, durante todo, hasta final de año, pues, bueno, como hemos dicho antes, a través de cualquier miembro de junta, a través de, sí, pues, bueno, se pueden poner en contacto con nosotros y pueden colaborar de la forma que ellos vean mejor, vean conveniente. Muy bien. Bueno, Paco, lo dicho, mil gracias, que sabemos que hoy está de gestiones en la calle y has tenido un huequecito para con nosotros. Así que agradecerte. Bueno, muchas gracias a ti, María José, y sobre todo, pues, bueno, a la radio, que gracias a vosotros, pues, bueno, siempre es importante que llegue toda la noticia al pueblo, ya alrededor del pueblo, claro. Muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias. Buenos días. Hasta ahora. Buenos días, María José. Gracias. Gracias.